Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de roblo totalmente gratis Si te gustan este tipo de videos, te pido por favor que me abrines tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me ayude mucho y la familia seguirá creciendo Bueno, dicho esto, empecemos Para recordarles que estos objetos solamente estarán gratis hasta que se acabe la cantidad que están arreglando Después de eso, valdrán robux El primero objeto que te traigo es esta Dominus Dorada Negro Luego te traigo esta Kitsune Fruta Dominus Y por último, te traigo estos cuernos de corazón oscuro que están muy bonitos Para conseguir este Dominus Dorado tenemos que meternos a la experiencia de Leyendas de Superpoder Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC te pide una cierta cantidad de requisitos Por ejemplo, para conseguir este objeto necesitas la cantidad de 2.500.000 de T Que significa de entrenamiento Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser entrenar ¿Cómo se conseguimos esos entrenamientos? Tienes que estar entrenando, entrenando y hacer las misiones Y estar avanzando en el mapa En las misiones tenemos aquí diarios que te dan una cierta cantidad Como 700, 800 Y también tenemos misiones diarias Aquí que tenemos que estar cumpliendo Y misiones semanales De esta manera, vamos a ir consiguiendo la cantidad que nos están pidiendo Así que te deseo suerte Ven, inténtalo para poder conseguir esta Dominus Que seguramente te servirá mucho para tu avatar de Roblox Para conseguir esta Dominus Kitsune Fruta Tenemos que meternos a la experiencia de Contenido Eliminado Una vez dentro de la experiencia Este objeto UGC nos pide La cantidad de 15 millones de clics Así que lo que tenemos que hacer es dar muchos clics Conseguir mascotas Girar la ruleta Hacer misiones Y de esta manera vamos a poder conseguir Así que esto más depende de la paciencia Para que puedas obtenerlo Aún puedes conseguir otros objetos UGC Que aún están a la venta Así que deseo mucha suerte Para que puedas obtener esta Dominus muy hermosa Para conseguir estos cuernos de corazón oscuro Tenemos que meternos a la experiencia de UGC no se mueva Una vez dentro de la experiencia Ya conocen este juego Tienes tu tiempo global Nadie tiene que moverse Ganas una victoria y 20.000 puntos Tienes tu tiempo personal Ganas una victoria y 5.000 puntos Este objeto UGC te pide la cantidad de 1.000 victorias Así que te recomiendo venir e intentar conseguir victorias Ganando estos tiempos de aquí O girando la ruleta Que te están dando giros gratis Y también acá puedes conseguir Si tienes suerte El objeto UGC Pero con una baja probabilidad Entonces En este momento no hay códigos Porque no nos han regalado ningún código Pero si traen uno te estaré mostrando Entonces dime que es lo que piensas Que es lo que opinas Te han gustado estos objetos gratis Para tu avatar de Roblox Si es así te pido el favor Que brindes tu apoyo Compartiendo y dejándome tu hermoso like Que eso me ayudó mucho Y la familia seguirá creciendo Bueno dicho esto yo me despido Yo soy Zeta más conocido como Z Y nos veremos en un próximo video Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video